Música Muy buenas a todos los fanáticos y fanáticas de Star Wars, bienvenidos al canal, soy Lolindir y hoy toca vídeo dedicado a Geonosis. Aprovechando que estamos en plena batalla territorial matando Jedi y clones, os traigo una pequeña mini guía para ayudaros a completar la misión especial de Watt Tambor y así conseguir sus preciados fragmentitos. Como veréis, realmente no tiene mucho misterio, solamente hacen falta 3 cosas para saltar esta misión especial con garantías. No son fáciles de conseguir, pero ahí os van. Lo primero, tenemos que subir a los geonosianos, si es que no queda más remedio. Nos hacen falta para toda la BT y son útiles en gran arena así que en algún momento tendréis que claudicar, subirles el nivel de equipo y ponerles unos mods decentes. Lo segundo, esto es opcional pero altamente recomendado. Todos tenemos que echar un cable en rellenar pelotones para tener los máximos bonus posibles en esta fase. Se nota mucho disponer tanto del incremento de estadísticas, de las bonificaciones y de las habilidades de fase. Para mi gusto es una ayuda inestimable. Tercero y último, y aquí tenemos dos opciones. Necesitamos o leer un poco que hacen los enemigos para actuar en consecuencia o rezarle al dios de la suerte del Galaxy of Heroes para que se pase el evento en automático. Os digo esto de leer porque me imagino que en el juego, al igual que ocurre en otros mapas de la BT de Geonosis, no os irá sacando oleadas de personajes generados de manera aleatoria. Por eso os recomiendo tomaros unos segundos en cada combate para ver qué hacen los rivales. Por cierto, aprovecho que estos primeros niveles son bastante asequibles para ir explicando cosas sobre la misión especial, porque realmente la fase complicada es la última. Como veréis, en esta primera fase me ha tocado un ejército de clones, en la segunda aparecerá o ha aparecido Shaq Tee y Ed Koth. En este caso, como Shaq ya sé que potencia a los clones, he ido a Saco a quitarla del medio, y luego me he encargado del resto. En la tercera fase ya aparece un Maze Windu potenciado, con un poquito así de gimnasio, que lo diferenciaréis enseguida por ese iconito militar que tiene encima de la cabeza. De las opciones que me podrían salir aquí, esta creo que es bastante buena. Más que nada porque, aunque Windu tiene un poder destructivo abrumador cuando ataca a los enemigos marcados, al estar protegido el grupo gracias al Bruto Geonosiano, no se pasa a puros porque, aunque lo van a matar, lo van a matar, luego puede ser vuelta a invocar, así que ningún problema. De todos modos, lo que os he dicho, pararos un momentito a ver qué os sale adelante, leed qué hace cada uno y luego jugad. Otra cosa que también nos vendrá bien para asegurar la última fase, es que guardemos todas nuestras habilidades especiales y las habilidades de fase antes de completar la fase 3. El cañonazo especial es muy útil para reducir el daño de los personajes enemigos que nos salen enfrente. La lástima es que tienen tanta tenacidad los enemigos que no siempre podremos meter todo el pack de atenodores, pero es la leche esta habilidad. La otra habilidad de fase que tenemos nos da un buen cacho de meteor de turno, así que es muy importante tener las dos disponibles para la fase 4. Al principio podemos usarla todo lo que queramos, pero cuando os quede poco para terminar la fase 3, haced únicamente ataques automáticos y nada más. Como veis, son consejos muy básicos que seguro que los más veteranos en el juego lleváis un montón de tiempo haciendo, pero es la mejor manera de aumentar nuestras chances de victoria. Por eso lo de hacer esta misión en automático no es nada recomendado. La verdad es que me gustaría poder deciros exactamente qué hacer en cada momento, pero salvo que me equivoque, aquí también se generan los personajes de manera aleatoria, así que todo lo que hagamos dependerá de lo que nos toque delante. Eso sí, el nivel de equipo ayuda mucho a que al cagarla no nos manden para casa. El otro día con el vídeo de la misión especial de Geonosis lo mencioné porque es algo que veréis durante el transcurso de este vídeo. Cuando llegue a la fase 4 habrá un momento en que un ataque en área se va a ventilar a todos los personajes, salvo al alfa Geonosiano y al Bruto, que está en equipo 13, a Sunfak, que está equipo 12 pero que tiene protección para parar un tren y unas cuantas piezas de equipo 12+, y al espía Geonosiano que justo lo acababa de subir al equipo 13 para ver qué tal rendía en combate. Así que parece que sí, que el equipo 13 ayuda mucho a pasarse los mapas más fácilmente y te penaliza menos si te equivocas. Se puede completar esta fase perfectamente con el alfa únicamente con las luces estas de neón nueva en su retrato, pero en este caso, y más que nunca, lo mejor es hacer bien los objetivos al jugar. Equivocarse penaliza mucho. A mí en esta misión me aparecieron varios clones, Aila Secura, Luminara y un Jedi de vanguardia. En estos casos hay que no sólo mirar los kits de habilidades de los personajes, sino también pensar en cómo interactúan entre ellos. Como veréis, yo cometo un gran error, que es subestimar todo el daño que acumula el soldado clon entre pasivas suyas, pasivas del resto de aliados, habilidades del resto de aliados y los potenciadores que ha conseguido. Un solo ataque en área y me va a limpiar toda la mitad del tablero. Por eso, en caso de que delante haya personajes que hagan ataques en área, si podéis, intentad bloquearles sus habilidades para que no os cortan el lomo. Por eso Poggle es un personaje tan bueno. Realmente, la mayoría de kits de los personajes que salen en Geonosis son iguales que los que tenemos en el juego, así que con que más o menos llevéis un poco de tiempo sabréis bien qué hacen. Simplemente hay que pensar que todos estos jedis y clones pegan como un camión y ya está. Así que cuanto menos nos peguen en área, mejor. Al menos esta es la estrategia que sigo yo. Bueno, que debería de haber seguido en este vídeo. Reducir el daño del equipo rival y que no nos ataquen en área. También os recomiendo que intentéis quitar del medio enseguida a todos aquellos personajes que estén potenciados por atrincherado. Ese buffo tan chulo que da el ARC-clone. Si ya meten de por sí por ser Geonosis, con ese potenciador son la rehostia. Si le echáis un vistazo a lo que hace la habilidad, lo entenderéis. Daño aumentado por cada aliado con atrincherado, más defensa y, lo realmente peligroso, que cuando un aliado con este buffo muere, se reducen los enfriamientos del resto que lo tienen también. Así que matad cuanto antes al ARC-clone porque si matáis a otro, el desgraciado reduciera sus cooldowns y simplemente le dará atrincherado a otro compañero. Focus a muerte a él. Esto me hace pensar que es muy probable que si se llegara la combinación de Shaq-T con el ARC-clone aquí, puede que sea un combate algo complicadete. Si alguno que está haciendo ya la misión de Wattambor le ha salido una combo así, me gustaría que me lo comentarais. Bueno, que leches. Ya que estamos, me gustaría saber qué os habéis encontrado en esta misión y qué os ha parecido más fácil y qué os ha parecido más difícil. Ya os lo dije al principio del vídeo, por desgracia aquí no hay una estrategia fija como ocurre en la misión del Coliseo contra el Acklay. Aquí tenemos que adaptarnos y a ver si con el lanzamiento de las reliquias también conseguimos que Geonosis sea un poco más accesible para todos los gremios. En cuanto a los mods son exactamente los mismos que utilicé en el anterior vídeo del Acklay. No hay nada raro en ellos ni especial. Son los que siempre dejo a mis personajes para la gran arena. Si queréis consultarlo simplemente mirad ese vídeo al final o podéis ver mi perfil en swgoh.gg. No los he tocado. Antes de despedirme, muchas gracias a todos los que os pasasteis por el directo del otro día. Fue algo improvisado. Le llevaba dando mucho tiempo vueltas y pensé que al final lo mejor era lanzarme lo loco y ver qué tal se daba. Por eso no os avisé con tiempo. Fue algo de sopetón. Como he visto que la mayoría lo habéis recibido muy bien, intentaré que sea algo más añadido a lo que hago en el canal. Así que nuevo gracias. Recordad que si queréis que youtube os avise debéis de estar suscritos al canal y con el botón de la campanita activado. Bueno y como siempre mando un enorme agradecimiento a todos mis mecenas de Patreon y ya está no me enredo más. Que tengáis un buen día y que la fuerza os acompañe. Gracias. Gracias.